muy buenos días mis cazadores de la maquinaria mis machinery hunters como estamos el día de hoy pues como pueden ver el día de hoy para aquellos que apenas van entrando en esta transmisión el día de ayer les avisamos de esta subasta que ahorita está sucediendo en vivo como pueden ver aquí el equipo que está aquí en este lado de la pantalla y como pueden ver arriba están las pujas y ahorita estamos digo ahorita yo personalmente no estoy en la subasta están los del equipo los hunters hay un equipo de compradores y ahorita alejandro está ahorita a punto de apostar por unos clientes que se registraron inteligentemente con los cazadores para poder estar listos para las oportunidades que están por salir y ahorita estamos en esta segmentación ahorita por tirarle a unas grúas como pueden ver ahorita está saliendo este camión de son de servicio los camiones de servicio voy a entrar aquí para irles a enseñar directamente lo que vamos a tirar para que puedan ver el equipo más cercas estos son los equipos que tenemos autorizado por el cliente ahora hay veces que nosotros todo el día de hoy vamos a estar transmitiendo hay varios equipos que ya los clientes nos asignaron nos contrataron en los cazadores para poder estar listos para hacer las compras no y para poder hacer esas remisiones inspecciones para asegurarnos antes de tirarles que si estén bien los equipos entonces ya se hizo esa tarea ya estamos listos ahora sí simplemente para poder gastar la oportunidad hicimos una estimación de las pujas entonces ahorita vamos a ver si ahora sí nos corremos con suerte el día de hoy de que salgan los precios que habíamos contemplado para el cliente que el cliente también está de acuerdo de hecho ahorita les voy a poner aquí en la pantalla los equipos a los que les vamos a tirar este es una de ellas es un peterville 2009 con una pluma alta de 18 toneladas el equipo ya se hizo todas las inspecciones están muy buenas condiciones también son dos equipos es el 2009 como pueden ver aquí y también el 2007 el cliente nos dijo si los dos equipos se van alrededor de los 25 mil dólares compramos las dos pero nos dice si se van pegados los 30 nomás agarramos una preferible la 2009 no entonces los dos equipos son igual en cuestiones de sistemas simplemente pues ya los años del camión no ahora voy a ahorita en lo que van saliendo están por salir les voy a enseñar les voy a enseñar ahorita va aquí como pueden ver aquí es donde va actualmente como pueden ver aquí va actualmente el 2011 vamos a ver unas fotos a ver cómo este ok ya ya entró en las grúas ya estamos en la sección de grúas ahorita con esto vamos a podernos dar un buen idea de cómo puede es un indicador de cómo podrá irse estos equipos de lo que es lo que es la que estamos esperando para el cliente ok vamos a ver ahorita aquí rápido aquí aquí en la parte como pueden ver aquí en la parte de arriba es donde podemos ver cómo van las pujas ahorita arrancan como pueden ver está arrancando acá de este lado de este lado como pueden ver está arrancando en 15 mil dólares un 2011 al tech 18 toneladas como les comento estos son indicadores no de cómo podrá salir ya los equipos que estamos esperando mira van ahorita como pueden ver aquí en la parte de arriba son ahorita la puja va en 27 y medio tendremos que tirarle 28 y medio 29 y medio en la parte de derecha son dos cajas current bill y asking price entonces ahorita current bill es la puja que va ganando si uno quisiera entrarle tendría que tirarle 29 y medio 29 mil 500 dólares un 2011 buenísimo trato buenísimo trato este esto nos esto nos indica bueno es un buen indicador porque el cliente nos dio la puja para la 2007 y la 2009 entonces ahorita voy a la línea con alex voy con alejandro la línea pero lo voy a poner la línea para ver si podemos agarrarlo en vivo ahorita porque él está debe de estar con el cliente ahorita está en una llamada alejandro pero yo pienso que si vamos a tener muy buenas probabilidades de poder ganar esta 2007 2009 tenemos autorizado por el cliente 30 mil dólares pero el cliente nos dijo si se va a 25 agarro las dos aquí le estoy marcando alejandro porque él está ahorita en la central ahorita en la de compras qué onda alejandro aquí te tengo en vivo en línea cómo vas ya viste cómo va saliendo la 2011 ah ok pero podemos o sea ah ok nos puedes poner podemos estar los tres en llamado como perfecto yo creo que si se va a ir en los 25 ok muy bien aquí va saliendo la primera en la 2009 aquí va saliendo la 2009 y después sigue se fueron ahorita en los 2011 en menos de 30 mil dólares yo creo que tenemos buena probabilidad de ganar estas en 25 aquí ya está por arrancar aquí va a arrancar ya la primera en la 2009 aquí arrancó aquí va arrancando voy bajando voy bajando aquí van 15 oye y si ganamos una aquí no tiene como para ganar las dos de un jalón va es uno por uno va ok está bien tú le estás ganando en 22 y medio tú le estás ganando en 22 y medio yo la tengo en 25 tú la tienes en 25 muy bien ahí me sacó 27 y medio 27 y medio tú la tienes en 27 y van 30 30 30 30 30 bueno esto fue el que va a hacer y pero tú pero tú la tienes en 27 y medio no la tiene alguien más que sacó yo la tengo pero esto es para costarle 6 29 y medio 28 y medio 28 y medio 28 y medio tírales es 2009 esta tírales 28 y medio tírales pícale tú la tienes tú la tienes en 28 y medio y la tengo en 28 y medio ¡sú! ¿la ganaste? ¡sú! la ganaste en 28 y medio ¡sú! 28 y medio oye pues vamos a ver cómo se van los 2007 puede que se vayan menos de 25 hay que ver cómo se va 22 y medio 22 y medio ahí lo está tirando ahí lo está tirando ¡21! ¡21! ¿qué hizo mucho? 22 ahí lo hacía 22 sí no yo ahí me planto en la la bolsa en la 2009 ok te quedas con la 2009 sí muy bien pues muy buena compra 28 mil dólares una una 2009 estamos hablando que esas hacen 2-3 meses andaban arriba de 45 mil dólares en Estados Unidos muy buena compra muy buena compra George muy bien muy bien pues aquí aquí sí la 2007 aquí va en 25 ahorita va en 25 no pues tú bueno en la 2009 muy bueno muy bien latinamos latinamos otra vez de nuevo latinamos a los precios le calculamos entre 25 y 30 y pues quedó entre medio ajá muy bien muy bien perfecto muy buena compra mira este se fue en 27 se fue en 27 la 2007 no pues estuvo mejor la 2009 muy bien perfecto muy buena compra Alex muy buena compra George gracias a ustedes ahí estamos pendientes gracias como pueden ver mis cazadores de nuevo aquí arrancando la subasta pues con muy buenas noticias para este cliente de Monterrey para los que van entrando estuvimos ahorita acabamos de ganar la subasta estuvo en línea con Alejandro el Alejandro es el que estaba con la pantalla ahí directo adentro de su basta picándole pujando para en sí el equipo que le acaba de ganar a este cliente muy buen cliente nosotros muy agradecidos gracias por su confianza de nuevo en esta acabamos de ganar ahorita una 2009 escucha esto fue en vivo si quieren regresan si van entrando para que puedan ver lo que acaba de suceder una 2009 de 18 toneladas en 28 mil 500 dólares 28 mil 500 dólares escucharon bien 28 mil 500 dólares ahora para darles un poco de referencia hace menos de estamos hablando a principio del año a final del año pasado este mismo equipo andaban en 45 50 mil dólares allá mismo en Estados Unidos o sea de automático el cliente se está ahorrando de 20 25 mil dólares con los precios que andan ahorita en las subastas entonces mis cazadores para los que están viendo ahorita y todo el día de hoy vamos a estar transmitiendo haciendo análisis de los equipos que van saliendo lo que está por salir para que se puedan dar una idea una buena idea de cómo anda el mercado ahorita de cómo están saliendo las oportunidades entonces ahorita es un buen momento de conectar con los Machinery Hunters ahorita los Machinery Hunters contamos con una alta tecnología una plataforma que es el Hunters 3.0 que ahora ya los Hunters estamos o sea ya somos Machinery Hunters para los que van entrando y no conocen a Maquinaria JR Machinery Hunters la empresa Maquinaria JR tenemos más de 15 años con esa marca ¿no? y más de 30 años de experiencia en sí en este ramo esta empresa pero igual los Machinery Hunters ya se fusionó con Maquinaria JR dándonos ya acceso ahora sí dándoles a ustedes acceso a todo lo que está sucediendo en el mercado en el instante no nomás en las subastas sino con proveedores subastas oportunidades particulares de muchas oportunidades al día cientos de miles de equipos de todo el mundo ahora sí en la palma de sus manos y ustedes se van a dar cuenta al conectarse con un cazador un Hunter no importa dónde estén dónde estén viendo esta transmisión si estás viéndola en YouTube Facebook Instagram donde lo estés viendo esta transmisión donde estén ustedes no importa si estén en Sudamérica México Estados Unidos Canadá donde estén esta transmisión la información donde nos contacten no importa si nos contacta con un representante que está en Estados Unidos o que esté en México de todos modos el servicio es lo mismo el servicio y la tecnología está para ustedes disponibles para que ustedes puedan darnos esa esa necesidad que tienen qué es lo que qué es lo que buscan para dónde lo quieren cuál es ese presupuesto que están manejando para nosotros darle todas las opciones óptimas cuál es lo mejor que podemos darles en cuestiones de lo que hay en el mercado ahorita actual para cuando ustedes lo ocupan y lo necesitan entonces pueden ser que sean equipos que ya tengamos en inventarios en su país ya sea México a Estados Unidos donde estén ya tengamos ese inventario listo para que se lo pueden llevar de inmediato o si el equipo está en una subasta como el día de hoy donde estamos ahorita y hay que hay que preparar como lo hizo el cliente ahorita para lo que van entrando ahorita acabamos de llevar un equipo y pueden regresarse a ver esa transmisión ya sea en subasta o con nuestros miles de proveedores donde podemos nosotros ya encontrar negociar y al fin de cuentas entregarle estos equipos donde estén porque ya tenemos esa logística esa logística eficiencia de alta demanda poderles ya nosotros hacerle llegar a su casa últimamente ya eso que estaban viendo que estaban pensando que ocupan para poder cumplir sus proyectos para sus negocios entonces volvemos a a a conectar aquí con la subasta muy poco aquí está ya vamos a ver que es lo que está saliendo vamos a ver pues para los que van entrando déjenme voy a repetir nomás para enseñarles lo que acabamos de lanar andamos bien emocionados aquí el equipo de maquinaria jodos disculpa lo sigo diciendo los machinery hunters bueno después de tantas décadas de hablando de la maquinaria jpr pero ahora ha fusionado ahora si machinery hunters cazadores de la maquinaria este 2009 este equipo ya se ganó 2009 18 toneladas como pueden ver bueno aquí no enseña el precio aquí está enseñando lo que el otro equipo pero bueno este equipo ya lo ganamos ya se ganó en 20 en 28 mil 500 dólares este equipo es un tiene motor cummins 410 caballos 10 cambios pluma certificada semi nueva muy poco millaje ahora vamos viendo más estadísticas sobre este equipo si todo todo está en muy óptimas condiciones también podemos ver entrar en si en su inspección aquí muy bien aquí podemos ver ya la aquí podemos ver sus gráficas este como pueden ver sol 28 mil 500 dólares motor cummins podemos ver más fotos ya vamos a vamos a meternos más en detalle ya con este equipo para verlo bien bien para que para poder ver qué es lo que se compró aunque este estudio ya se hizo ya se había hecho antes de comprar pero igual aquí lo voy a hacer por cuestiones para que ustedes mismos los 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 cazadores ustedes pueden ver lo que estamos haciendo lo que el cliente acaba de ganar este y esto puede ser ustedes este este escenario que este cliente que acaba de ganar 25 bueno ahorrarse 20 25 mil dólares de entrada nada más porque todavía falta la logística o sea vamos a pagar este equipo directo el cliente paga el costo directo ahora los cazadores donde entran también le hacemos la asesoría para asegurarnos que hagan su buena compra para asegurarnos que el equipo todo esté bien y estar listos el día de la subasta y luego y aquí sigue ya pagar el equipo y ahora bajar el equipo a la frontera porque este cliente es de México ahora si ustedes están en Latinoamérica o Estados Unidos o Canadá donde estén ustedes en el mundo igual simplemente ya se arma la logística entra el departamento de logística ahorita que ganamos la subasta se ganó con el departamento de compras donde están los expertos de hunters listo ahí haciendo ese análisis antes de que suceda la subasta y ya entra la parte ganamos ahora entra el departamento de logística pero ahorita vamos a revisar este equipo que ya ganó nuestro cliente nuestro cazador que se preparó inteligentemente como pueden ver tan detalles aquí podemos ver rodado chasis limpio con las llantas se ve un 70% de vida podemos entrar en la parte de atrás de la pluma trae su buen gancho no todos vienen con gancho ahora esto es algo muy importante no todos los grudas vienen con ese gancho algunos que vienen con bola entonces aquí el cliente todavía es un accesorio que se está él ahorrando 2.500 dólares porque ese accesorio si él lo quisiera comprar por afuera le cuesta 2.500 a 3.000 dólares pero ya viene incluido entonces otra ganancia el día de hoy para nuestro cliente viene con un tercer eje vamos a ver otros detalles importantes se ve el interior muy limpio ya habíamos visto en sí lo que es la carrocería todo se ve muy limpio motor Cummins el motor más preferido de mercado hispano el Cummins que no se mira vamos viendo el interior como pueden ver tiene como un sistema de de control de 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 computación ahí igual la computadora viene incluido como pueden ver todo lo original del sistema de las asientos todo o sea esas son sus condiciones originales ya vienen muy original traen muy poco millaje muy poco uso está sucio pero igual trae su sistema de paz de seguridad muy importante ok vamos viendo entonces en general está en excelentes condiciones como pueden ver aquí su tercer eje con sus rines de aluminio también un plus y bueno estos son hasta ahorita todos los detalles entonces como puedes ver para los que van entrando de nuevo este equipo se acaba de ganar ahorita en 28 mil 500 dólares 2009 18 toneladas ya el cliente ahorita hace poco lo tuvimos en la línea muy contento el cliente igual nosotros que cada vez que le ganamos a los clientes pues es un logro muy grande poderle cumplir los clientes entonces igual nosotros siempre nos emocionamos bastante con este tipo de logros con nuestros clientes entonces mis cazadores ahorita me voy a despedir porque ya transmitimos en vivo ahorita un equipo que teníamos para un cliente lo tuvimos en la línea vivo y en directo y ahorita ya vamos a seguir con la subasta viene ahorita más adelante viene un tractocamión también que estamos por apostar hay otros equipos también que vamos a estar haciendo ese análisis todo el día de hoy viendo varias categorías cómo se están yendo cómo están recibiendo llamadas en vivo de los clientes haciendo pedidos para ustedes últimamente esas transmisiones esta información es para ustedes para que puedan estar en vivo y directo con el mercado esto ahora es una subasta nada más ahora los machinery hunters contamos con cientos de subastas miles de proveedores sucursales con inventario entonces aquí lo importante es que nos hagan llamadas llamadas se conecten con los hunters se conecten con esa plataforma de alta tecnología que es algo nunca he visto en esta industria que ahora ahora no no más es ganar el equipo sino que ahora hacérselos llegar bien a sus casas donde estén en el mundo claro nosotros cazadores ahorita de hecho pues estamos ahorita sirviendo el mercado de México Latinoamérica esta transmisión es más orientado para ustedes pero igual servimos mercados digo también igual I speak English so servimos todo ese mercado internacional pero el día de hoy esta transmisión fue por un cliente que está en Monterrey acaba de comprar la grúa igual ustedes por favor háganos ver márcanos conéctanse háganle like en la página comparten esta publicación igual si esta información le puede servir a sus conocidos pues es muy buen tiempo acaba de ganar el cliente que estuvo en la transmisión acaba de ahorrarse 25 mil dólares en una compra que nos preparamos con él entonces queremos hacer lo mismo con ustedes estén al tanto piquen la notificación para cuando estos videos estén saliendo ustedes lo estén recibiendo pero más importante conéctanse con Machine Hunters márcanos conéctanse ahí voy a dejar arriba en los comentarios en los links voy a dejar las páginas igual ustedes se pueden hacer un miembro de los Machine Hunters ahora esto es un llamado una invitación si ustedes tienen equipo si ustedes han visto equipo y ustedes quieren entrar en este negocio para también poder capitalizar en ella en sus tiempos libres también se pueden registrar con nosotros se pueden hacer miembros afiliados donde les enseñamos cómo encontrar esos equipos subirlos a nuestras plataformas que les voy a dejar el link aquí arriba haciéndose miembros conectándose con nosotros tenemos ese curso disponible para ustedes para que puedan empezar a ganar dinero también con los cazadores entonces ahorita les voy a dejar los links entran regístrense si es para una logística si es para una compra en subasta para lo que ocupan estamos aquí los Hunters últimamente para ustedes para resolver la logística la solución estamos solucionando la logística de la demanda mundial así es que conectanse para que ustedes también se hagan un Hunter se hagan un cazador el día de hoy muchas gracias nos vemos pronto gracias